Son tres minutos de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales y vamos a hablar de otro de los temas importantes que tenemos en el país, también de larga data, porque la Cámara de Industrias del Uruguay presentó un estudio en el que se destaca que el 35% de las empresas industriales consultadas respondió que el contrabando aumentó en 2022 y en los primeros meses del 2023. Ese mismo porcentaje, 35%, es el que se reporta en las caídas en las ventas en la zona fronteriza con Argentina y un número similar, aunque un poco más abajo, un 27%, es lo que está ocurriendo con Brasil si lo comparamos con años del 2022 respecto al 2021. Asimismo, una de cada tres empresas informó que el contrabando incidió en la caída de sus ventas el año pasado. Vamos a estar profundizando en ese tema y para eso recibimos aquí en estudios al secretario de la Cámara de Industrias, Guillermo Pons. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Ok. Que te tratara de vos. A ver, para empezar, ¿qué lectura hacen de estos números y de la situación en general que están atravesando? A ver, la situación en sí ya de por sí en lo que es la industria estaba complicada, viene de muchos años de complicaciones por tema competitividad, básicamente. Un estudio que se pidió a la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara, básicamente porque, bueno, ya veíamos que de todos los contactos informales que estábamos teniendo entre los socios, ya había un rumrum de una complicación adicional con respecto al comercio con Argentina. No solamente a la, por supuesto, debido a la diferencia grande en el tipo de cambio, pero, por otro lado, por el contrabando, es decir, la mercadería que entra ilegalmente al país. Entonces, lo que se decidió en su momento, ahora a comienzos de año, estamos hablando de febrero o marzo, fue hacer dos medidas como para ponerle cifras al asunto y no tener simplemente una percepción de lo que era la situación en general. Entonces, por un lado, la Comisión de Comercio Interno, la Cámara de Industrias tiene una cantidad de comisiones que trabajan en forma transversal con todos los sectores. La Comisión de Comercio Interno hizo una convocatoria a todas las gremiales para que, de alguna forma, expusieran cuál era la situación y cuál era su propia percepción y los datos que tenían. Algunos tienen datos medidos porque tienen separado por sector o por región dentro del país lo que son los números y las cifras de ventas. Algunas no, pero sí tienen datos más justamente de percepción. Y posteriormente lo que se hizo, o casi en forma concomitante, lo que se hizo fue que la Dirección de Estudios Económicos hiciera un relevamiento, una encuesta a todas las industrias socias de la Cámara, estamos hablando de más de 800 socios, para que realmente pudiéramos tener cifras con las cuales medir cuál era la situación al día de hoy. Y esas son las cifras que tú acabas de decir, Nico. Yo leí las cifras en general por sectores, me imagino que ahí hay diferencias. Sí, hay bastantes diferencias. Hay sectores que en realidad están diciendo que más del 40% de sus ventas están siendo sustituidas hoy por mercadería argentina, básicamente de contrabando. ¿Cuáles son los más complicados? Básicamente alimentos, bebidas sin alcohol, esos son los más complicados al día de hoy. ¿En los departamentos fronterizos? En los departamentos fronterizos es donde estaba, donde está por supuesto, porque la principal causa de este tema es la proximidad, también eso fue relevado en el estudio que se hizo, en la convocatoria que hizo la Comisión de Comercio Interno, cuáles eran las causas atribuibles al problema, el primero era la proximidad, el segundo era el contrabando y las organizaciones delictivas y el tercero por lejos era el turismo, pero el primero era la proximidad obviamente, y el tema es que esto, si bien está focalizado o profundizado en los departamentos del litoral, hoy ya es algo que está en todo el país, hoy ya es algo que lo vemos en las ferias de aquí de Montevideo, no tenemos que viajar al litoral para poder llegar a verlo. A ver, hace muchos años que está, de falta una marquesina con colores y luces, pero está el bagalló Pinesalto, por supuesto que hay mercadería de esas que debe ingresar legalmente, pero por algo se llama el bagalloping, esto es un tema que se ha profundizado muchísimo en los últimos tiempos y por eso la Cámara hizo este estudio para presentar con cifras el pedido famoso este del cero kilo. Justamente, perdón, iba a cambiar levemente, porque hablamos de salto, el internet de salto va por otro camino, pretende que se habiliten las microimportaciones y que la gente pague un pequeño arancel por lo que trae de Argentina, eso no es una posición compartida. No es una posición compartida, de hecho hay varios proyectos de ley, inclusive hay un proyecto de ley que se estudió durante el año pasado del senador Botana, en donde... También habla, ¿no? Exactamente, el senador Botana en ese momento creo que lo estudió un poco más para la frontera con Brasil, básicamente por su origen del litoral brasileño, pero a ver, si bien es una solución que uno puede llegar a comprender desde el punto de vista que si todo funciona bien, eso es una solución, pero como todo no funciona bien y como hay perforaciones al tema del contrabando y el ingreso de mercadería en forma ilegal, eso lo que va a hacer es que muchas empresas, muchas microempresas o muchos comercios puedan hacer microimportaciones y sumado a esas microimportaciones viene el contrabando. Digo, seguramente lo que pasa es que algunas empresas tengan un permiso, una licencia, recuerdo el proyecto de ley y haberlo leído y tenía eso como un permiso, una licencia para importar determinada cantidad de mercadería por fuera de lo que era, digamos, ley o norma antes y después aprovechando ese cupo importar dos, tres, cuatro, cinco veces más, eso es lo que va a pasar seguramente, por eso en realidad estamos en contra. ¿Por qué el cero kilo ahora es la mejor forma de encontrar un balance? Nosotros en realidad, digo, el tema del cero kilo entendemos que es una posición antipática para la población en general, pero es una forma de hacer un punch y hacer un llamado de atención al tema, el cero kilo nosotros en el comunicado que estaba leyendo Nicolás decimos que el cero kilo lo pedimos, lo sugerimos de alguna forma, hasta tanto no se profundicen o no se mejoren los controles que ya tenemos, porque nosotros ya tenemos, digo, en las leyes hay normativas, el país, esto es algo que es un latiguillo que yo utilizo desde mucho tiempo, el país es muy bueno desde el punto de vista de la normativa, las leyes, los reglamentos y es muy malo fiscalizando, somos muy malos fiscalizando. Y generando competitividad, ¿no? Bueno, generando competitividad, te puedo hablar tres programas más, pero somos muy malos fiscalizando, nosotros lo que tenemos, el Uruguay lo que tiene particularmente es, son muchas leyes, muchas reglamentaciones, muchos decretos, normativa extensa, quizás hasta extensa además, que es normativa de alguna forma estricta, pero de cumplimiento flexible, ¿sí? Lo que los países en algunos casos, los países desarrollados lo que tienen es más una normativa flexible de cumplimiento estricto, de tal forma que uno ya sabe a qué atenerse. Eso lo decía la calle Pobo en la campaña electoral, ¿y seguimos igual? Y seguimos igual. Pero hay una contradicción entonces en impulsar o querer que se aplique el cero kilo y reconocer que la aduana no tiene los cuerpos suficientes para esa fiscalización. ¿Por qué? Porque en realidad el tema del cero kilo es porque si uno no permite nada, lo que se escape sea menos. Lo que pasa es que ahí, digamos, hay tres actores que podemos identificar, por lo menos tres actores, ¿no? Pero vos tenés al consumidor, tenés al comercio y tenés a la industria. Vos, si tenés contrabando, le podés pegar al comercio y a la industria. Si vas a hacer una iniciativa como la de Andrés Lima o como la de Botana, que permitís la microimportación, vas a solucionar el problema del comercio, pero vas a seguir pegándole a la industria. Pero si vas al cero kilo, capaz que solucionás el problema del comercio, capaz que solucionás el problema de la industria, pero con esa medida le vas a estar subiendo el costo de vida a las personas que viven en la frontera, que también son un actor a considerar. O sea, la decisión parece ser, es mucho más compleja. O igualando el costo de vida de esas personas al resto de los uruguayos. Claro, pero tienen un punto de partida, digamos, donde hoy en día su costo de vida implica la ecuación del contrabando, porque el contrabando es parte de la vida de la frontera. Es así, es así. Por eso decía, creo que el tema del cero kilo y el pedido, la sugerencia del cero kilo es más un tema de punch, que una decisión o una formación de decreto o reglamentación o normativa que sea aplicable. De hecho, el presidente dijo ya que no lo iba a aplicar, o sea, que el comunicado en realidad creo que salió casi en forma... Y hay un dato acá que es interesante, corregime tú si estoy errada, pero durante la pandemia, cuando el cruce de frontera estaba cerrado, por lo tanto se no había tráfico de personas, tampoco había tráfico de bienes, se aplicaba de facto el cero kilo. Exacto. Los comercios literal se fortalecieron cerca, en torno a un 40%. 40%, absolutamente, y la industria subió sus ventas enormemente. O sea, ahí ya hay evidencia explícita. Hay una evidencia absoluta que esto funciona, de alguna forma funciona. Está bien, es una situación excepcional, estamos en una situación excepcional también. Claro, las situaciones excepcionales, en definitiva, exigen una respuesta excepcional, no vulgar. Pero es una situación excepcional lo de la diferencia cambiaria con Argentina. Sí, en la dimensión que estamos ahora, sí. Claro, en la dimensión que estamos ahora, lo que no sabemos es cuán extendido temporalmente va a ser. El problema que existe siempre en la dimensión de ahora es que no tiene antecedentes. Más allá de que el presidente haya dicho que no y, bueno, por ahora no está pensado, en el caso de aplicarse también habría que paralelamente pensar alguna solución para esas personas que realmente necesitan, no para el que va y compra porque le sale más barato y punto, sino para los que realmente necesitan hacer ese gasto del otro lado porque les significa la única forma de llegar a fin de mes. Sí, puede ser. Bueno, de hecho, el gobierno sacó una cantidad de medidas, algunas para empresas, algunas para microempresas, lo que se le llama la ley de frontera 2, se extendió durante un tiempo, había una ley de frontera 1 que llegaba hasta el 30 de abril, ahora pasa la ley de frontera 2, la extienden a una cantidad de comercios y creo que la extienden en forma también de territorialidad, bueno, me trabé, a 60 kilómetros de la frontera, hay una exoneración de impuestos, el tema del IMES es del 30 al 40%, digo, eso creo que también va en ese sentido. A ver, hay algo cierto, creo que tanto el presidente como el intendente de Río Negro, Marla Flux, lo dijo, por más que tomemos 100 medidas, nunca vamos a estar con esta situación absolutamente excepcional de Argentina, igualando las condiciones del otro lado del charco, es así, entonces las medidas son paliativas y paliativas en el tiempo, esperando que de alguna forma por lo menos la situación vuelva un poco a la normalidad. Pero, ¿hay alguna previsión de que eso pueda ocurrir en corto o mediano plazo? Y no, teniendo en cuenta también una carrera electoral que va a tener Argentina este año, por lo menos teniendo en cuenta también la opinión de periodistas y de politólogos argentinos, es muy difícil que la situación argentina se corrija en el cortísimo plazo, eso es así. En el estudio que hicieron tienen identificado cuánto del contrabando es por particulares que van y aprovechan la diferencia cambiaria del otro lado de la frontera, y cuánto en realidad es por organizaciones ya constituidas, delictivas, que viven de contrabando? La, digamos, la compulsa que se hizo, como te decía, identificó las tres primeras razones por las cuales entraba, los tres primeros canales por los cuales entraba el contrabando. El primero era la proximidad, era el comercio de frontera y el ida y vuelta de la gente. Ahí, comercio y particulares. Y particulares, exactamente. Pero básicamente por contrabando y por organizaciones delictivas estábamos cerca de un 40%. Es un número fuerte. Porque ahí también hay una diferencia, si vos podés discriminar, entre la cantidad de contrabando que termina entrando, si es el particular que trae su sentido, o si son camiones que pasan por la frontera. Exacto. Pero para contestarle, Pablo, también un tema del cero kilo, Analia. A ver, hoy existe reglamentación, está la RG, no me acuerdo el número ahora, pero es del 2021, la 47 de 2021, si no estoy equivocado, de aduanas, en donde se permite para los residentes en la frontera, se permite hasta un máximo de 5 kilos cada 15 días. El otro día estábamos escuchando, todos estos días, obviamente en la prensa y en los medios, salieron una cantidad de actores y van a seguir saliendo una cantidad de actores a declarar, que claro, el tema que la gente va y se compra el surtido, 5 kilos no es un surtido, está claro. Lo que está permitido no es un surtido, vuelvo a decir, no es una medida simpática. Y el tema es también, no se permite de todo, el 5 kilos no se permite de todo. Pero estaría bien mantenerlo entonces, el 5 kilos, digamos, para una canasta básica. Por supuesto, sin duda, sin duda. Esa es la normativa que existe hoy en día, el tema que obviamente no se cumple, aclaras claramente que no se cumple. No, no, un carro lleno de... No son 5 kilos, está clarísimo. Y hay otro tema, perdón, Leo, hay otro tema. Hay un tema sanitario que nadie lo está mirando. Esa mercadería que ingresa hoy no está permitido ingresar ningún producto de origen cárnico, ni origen animal, ni vegetal. ¿Por qué? Porque no tiene los controles necesarios que el país exige para el ingreso de esas mercaderías. LATU, Ministerio de Salud Pública, Bromatología, lo que fuera. O sea, toda esa mercadería que ingresa como surtido, contrabando, no sea contrabando, sea legal, no sea legal, no está, básicamente el contrabando, no está controlada. No está controlada. Entonces puede llegar a ser un problema sanitario para el país. Pero está ingresando productos de ese tipo, vegetales, carne, pollo... En el surtido, en los carritos, como decir, pasa todo. ¿Y contrabando por dónde entra? ¿Por los puentes o por el río? Todas. No tenemos, por lo menos la Cámara no tiene diferenciado porcentualmente si es Alto Concordia, si es Paysandú, Fraivento, si es Colonia, si es el Buquebú. Pero cruzan... Pero básicamente los puentes es la mayor. Sí, los puentes. Sí, sí. ¿Y la Cámara tiene identificado qué pasa alrededor del mundo? Porque este tema sensible, tal vez no haya una frontera análoga a Uruguay-Argentina, que debe ser, creo que la más significativa en este sentido. Pero se mezcla siempre argumentos de es justo, no es justo, es simpático, es antipático. ¿Qué hace el mundo para resolver estas polémicas? La Cámara, por lo menos que yo sepa, no lo tiene identificado. Yo creo que también esto, como vos decías antes, es una situación absolutamente excepcional. La diferencia cambiaria que hay entre un lado y el otro de 10 veces... Es muchísimo. ...desconozco que exista en algún otro lado, si lo existe. Quizás en algún lado, en algún momento histórico, en el momento de la Cortina de Hierro, en algún lado, podía haber alguna diferencia de ese estilo. Desconozco que exista. Es un desbalance y un desequilibrio muy grande. Muy grande. Histórico, ¿no? Al día de hoy. Claro, me quedaba pensando en eso. O sea, podemos estar hablando tres programas a propósito de la competitividad, que es uno de los temas de fondo. Y ahí hay reformas que Uruguay tiene pendientes desde hace tiempo para trabajar en ese aspecto. Igual lo que uno puede presumir es, quizás incluso, aunque Uruguay se embarcaran en esas reformas que tiene pendientes y que tiene que hacer para mejorar su competitividad, aún así la diferencia cambiaria con Argentina, tampoco la podés dar vuelta por ese lado, ¿no? No, por ese lado no. Pero bueno, a ver, el tema que lo que la Cámara decía era, lo que la Cámara emitió en el comunicado, es que lo que tenemos en la mano para hacer, hagámoslo. ¿Cambio de tema? Sí. En el primero de mayo el PIT-CNT hizo un alegato muy fuerte en función de la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo ve eso la Cámara de Industria? En el corto plazo parece poco probable. Yo creo que es una tendencia que se está, digo, es una discusión que se está teniendo a nivel global y en varios países se ha adoptado. Creo que es una discusión que debemos tener. Entendemos que es absolutamente indivisible el tema de la reducción de la jornada laboral con la productividad. No hay forma de separar una cosa de la otra. Está planteado así de todas formas, ¿no? Está claro. Pero es algo que imagino que tenemos que discutir a fondo como país, básicamente. No tampoco como gremial de empresarios y gremial de trabajadores, sino a nivel de país, mucho más que de gobierno. Es una discusión que va a llevar un tiempo. Hoy en día, con el esquema, estoy hablando específicamente del tema de la industria, ¿no? Porque esto en realidad es para todos los sectores, industria, comercio, servicios. Pero específicamente para la industria, hoy parece de Disney, ¿sí? Porque justamente por lo que decía Nicolás, el tema de la competitividad en Uruguay, costos, costos fiscales, costos energéticos, costos de mano de obra, tipo de cambio, estamos tres programas más, ¿está bien? Me parece que es absolutamente de locos. Pero bueno, digo, está planteado y creo que es una discusión que se puede tener. Es que no debería ser un costo adicional, digamos. Bueno, justamente, justamente. Ese es el tema. Es que no puede ser un costo adicional de ninguna forma. Pero hay margen en algunos sectores en particular para trabajar sobre estos temas en el corto plazo, en consejos de salario, por ejemplo. Personalmente, no lo veo. En el corto plazo estamos hablando de consejos de salario de este año, porque ya el año que viene no está. Entonces, si no es este año, va a ser recién el 2025. El 2025, claro. Yo creo que en este, opinión personal, no creo que esté dando por los tiempos. Pero bueno, hay algún sector, creo que FNC, sin ir más lejos, lo hizo hace algo y lo logró. Y también no es solamente un tema de, es un tema de sectores, es un tema de empresas, e inclusive dentro de algunas mismas empresas hay sectores que lo pueden hacer y sectores que no. Entonces, la discusión es bastante baja. ¿Y la Cámara tiene hecho algún estudio que identifique qué porcentaje de trabajadores teletrabajan? Por lo menos de memoria que yo recuerde, no. Quizás me equivoque, pero no lo tengo en la cabeza. Un tema más, no sé cuánto podemos hablar de esto, pero vos sos el gerente comercial de EFICE. Sí. EFICE es la empresa que, en definitiva, vende, entre otras empresas, porque también vende a Brasil, vende el cloro a OCE para tratar el agua. Correcto. Bueno, ¿cómo ha impactado esta situación y cómo ves lo que está ocurriendo? Porque evidentemente conoces el negocio. ¿Me sacó el gorro? Sí, sí, exacto. A ver, dentro de lo que es el abastecimiento de productos químicos para OCE, el cloro no ha aumentado demasiado, esa es la verdad. Sí ha aumentado, por ejemplo, la soda, que eso viene de la mano de la mayor salinidad, de la mayor mezcla del agua del Río de la Plata con agua dulce de Paso Severino, agua dulce de Santa Lucía. O sea, la soda se agrega para atenuar la salinidad del agua. Exacto, exacto. En realidad, hay un proceso previo, la soda se agrega como ajuste de pH, y el ajuste de pH se necesita ajustar más pH por algún otro producto que se tiene que utilizar para ajustar la salinidad. Digo, viene todo en una cadena. Sí se ha visto un incremento en los últimos meses, básicamente del verano para acá, ¿sí? Y es una situación, sí, bastante crítica, digo, no estoy diciendo nada nuevo en ese sentido. Yo hace casi 20 años que estoy trabajando en EFICE, conozco muchísimo a los que son los técnicos de OCE. Me saco el sombrero por la mayor parte de ellos porque sé que trabajan a cabalidad. Ahora, realmente no te puedo decir cuál es la solución a corto plazo, porque una solución a corto plazo deberemos tener. Ayer el Poder Ejecutivo hizo una cantidad de informaciones, dio una cantidad de informaciones el secretario de Presidencia, de medidas que se van a tomar en el corto plazo, y dio tranquilidad en materia del abastecimiento de, por lo menos, cantidad y calidad de agua potable en el sentido de la calidad, por lo menos la que tenemos ahora, en el corto plazo. Bueno, veremos cómo se soluciona, si con la presa que se va a hacer la semana próxima, si con un tema de osmosis inversa, la osmosis inversa lo que hace es sacar la salinidad del agua, no lo sé, más que eso. ¿EFICE utiliza mercurio para hacer el cloro en su proceso industrial? Sí, hasta el día de hoy sí, tenemos el proyecto en marcha de la reconversión de la planta que va a quedar pronto en 2025. ¿Es la fecha en que Uruguay se comprometió a no tener más emisiones de mercurio? Correcto. ¿Y EFICE es la principal responsable hoy de las emisiones que tiene Uruguay? Correcto. ¿Van a eliminarlas para cuándo? Correcto, para 2025. ¿Primero de enero? De 2025, no, el correo de 2025. Los insumos que ustedes proveen ahora para este proceso de potabilización, que en el caso de la soda estaban en aumento, están asegurados, ahí no hay un problema. No hay problema, no hay problema, si bien la falta de agua también nos afecta a nosotros. A ver, la falta de agua también afecta a la industria. Bueno, está bien, es una pregunta importante eso. Claro, afecta a nuestros clientes. Nosotros tenemos dentro de los clientes las principales lácteas, con la prueba de la leche más lejos, en donde el agua también es un insumo básico importante. La mayor parte de los productos que nosotros fabricamos son en base a cuosa, son soluciones a cuosas, entonces la falta de agua también influye. Si bien nosotros tenemos fuentes que no son particularmente de oce, pozos, canteras y demás, en algunos casos sí nos tenemos que abastecer con algo de oce, no del área metropolitana, sino de usinas de San José, pero sí es un tema. Hoy el suministro está asegurado. ¿Y qué pasa en esas industrias entonces con el escenario en el que estamos ahora? Mira, para empezar, ¿hay industrias que tengan algún tipo de problema ahora, como se ha manejado, por ejemplo, con el caso de la refinería? En el caso de ANCAP, exactamente. Creo que están, de alguna forma, teniendo algunas previsiones al respecto. ¿Hay posibilidades de planes de contingencia para cada una de las industrias? Seguramente, sí, seguramente. ¿Aún así, la calidad del agua se deteriore más en caso de que no llueva en los próximos días? Sí, no creo que se deteriore más de la opinión personal de vuelta, no creo que se deteriore más de lo que estamos al día de hoy. Pero bueno, es un tema también climático, ¿no? Acá los temas climáticos a vos se le pegan por un tema de previsión. Yo no sé cuánta previsión podían llegar a tener. También hablamos siempre de la previsión que tienen los negocios del agro y los agricultores y demás, o los ganaderos, con el tema del clima. Y muchas veces la solución es un seguro, pero el seguro, en realidad, digo, soluciona la parte económica, pero no soluciona el problema en sí. Sí, acá no hay un seguro que nos traiga agua. Exactamente. Y Shermo Pons, muchísimas gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ahora, cuando son las 9 y 20.